¿Qué tal amigos? Espero que estén bastante bien. Hoy me puse la camisa del Waka Waka por la historia que les quiero contar. Como muchos saben, desde el año 1995 he sido muy seguidor de Shakira. Me gustan desde aquel año las letras de sus canciones, los ritmos, su estilo. Luego fui conociendo la labor que ella emprende en pro de la educación de su país Colombia y esto fue algo con lo que me identifiqué, pues el área educativa siempre ha sido algo que me ha llamado la atención. Les contaré lo que sucedió el 9 de abril de 2011 en Guatemala. A las 5 de la mañana me encontraba en una estación de buses que se llama El Trébol. Ahí me encontraría con tres amigos con los que nos habíamos puesto de acuerdo para hacer filas juntos y esperar hasta que abrieran las puertas del estadio y correr hacia un lugar donde pudiéramos apreciar el espectáculo. Entre estos amigos se encontraba Marisol González, quien había llegado un día antes desde El Salvador y estaba recién operada, pero súper dispuesta a corear todas las canciones de nuestra querida artista colombiana. Al no haber mucho tráfico llegamos a las 5 y 15 de la mañana al recinto. No había mucha gente delante de nosotros, a lo sumo unas 7 personas, así que teníamos un buen lugar. Pasados unos 10 minutos, observamos que unas personas estaban entrando al estadio y nos dijimos, ¿será de qué por esa puerta ya están dejando pasar? Propusimos que dos fueran a averiguar y los otros dos se quedarían cuidando el lugar en la fila. Y allá íbamos, Marisol y yo dispuestos a preguntar si ya podíamos ingresar. Pasamos varias puertas y nadie nos decía nada. Caminamos y caminamos hasta que nos encontramos detrás de la tarima. Y cuando llegamos a ese lugar, vimos a un policía y le preguntamos, ¿podemos pasar a la gramilla? Y él nos dijo, sí, pasen, tranquilos. Nunca nos pidieron las entradas, pero sí las llevábamos en nuestras bolsas por si las solicitaban. Nuestros boletos eran para el área frente a la tarima y es ahí donde nos encontrábamos ahora. Cuando llegamos a ese punto, le llamamos por teléfono a los otros dos amigos que se habían quedado en la fila. Les contamos lo que nos había sucedido y les dijimos que se animaran a hacer lo mismo. Pero la respuesta de ellos fue un rotundo no, porque ya habían cerrado la puerta por donde nosotros habíamos ingresado. Y es que los que habían entrado eran los que iban a estar vendiendo durante el evento. ¿Qué hacíamos ahora? Estábamos en el lugar indicado para apreciar el concierto en su máxima expresión. Pero si alguien nos encontraba allí, inmediatamente nos iban a sacar. Y quién sabe si en la fila de afuera nos dejarían ocupar los puestos que teníamos antes. Vimos unos sanitarios. Marisol y yo nos volvimos a ver mutuamente y nos dijimos, tenemos que meternos allí y esperar a que abran las puertas y en ese justo momento salimos. Cada uno se metió en un sanitario. Eran las seis de la mañana. Pasaba el tiempo, teníamos sueño y hambre. Llevábamos algunos alimentos en la mochila y ni modo, tocó comerlos allí. De dicha, los baños no habían sido utilizados por nadie. Si no, no hubiéramos podido aguantar tanto tiempo. A veces intentaban abrir la puerta del sanitario de uno o del otro y desde adentro solo gritábamos, está ocupado. Y la gente se marchaba. Recuerdo que a Marisol sí le abrieron la puerta una vez y ella se puso a gritar como loca, pero la persona solo dijo disculpe y se marchó. Cuando sentíamos que no había nadie cerca, nos platicábamos, nos reíamos y nos contábamos que ya estábamos cansados y que ojalá ya abrieran las puertas del estadio. Por fin dieron las nueve de la mañana y escuchamos que empezaron a gritar, es hora de abrir las puertas, la gente ya va a entrar. Escuchamos eso y nos dijimos, salgamos ya. Abrimos las puertas, nos reímos un rato y luego empezamos a correr hacia la tarima. Pero ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que no veíamos entrar a nadie. Y ahí sí ya era más evidente que estábamos colados antes del tiempo. ¿Qué haríamos ahora? Cerca de donde estábamos nosotros había un señor con una cámara y tenía un montón de cables. Nos acercamos a él y le ayudamos a desenredarlos. Le contamos lo que nos había sucedido y él solo nos dijo, miren, quédense acá. Van a pensar que ustedes también son parte de la prensa y si alguien se acerca a preguntarles, ni modo, tienen que decirles la verdad porque ustedes no andan gafetes. Pero como ustedes tienen los boletos para esta área, tal vez los perdonan y los dejan que se queden acá. Nos quedamos un rato con él. Luego él nos tomó algunas fotos para que nos quedara a prueba de todo lo que habíamos vivido. Al terminar esa sesión, vimos que ahora sí, la gente ya estaba ingresando. Nos despedimos del camarógrafo y salimos corriendo hacia la tarima para agarrar los puestos de la primera fila. Agarramos el lugar que habíamos deseado y donde sabríamos que estaríamos muy cómodos porque la espera para que saliera Shakira iba a ser muy larga. A las 2 de la tarde empezamos a ver las presentaciones del tambor de la tribu, Y por fin, a las 10 de la noche más o menos, Shakira salía a un costado de la tarima, pasando muy cerca de nosotros e iniciando su espectáculo. El festival musical organizado por una compañía telefónica fue un éxito y nosotros estábamos felices. Lo disfrutamos mucho, el madrugar, la espera, el encierro, todo valió la pena. A eso de las 12 y 30 de la noche terminó el concierto y nos dispusimos a subir al carro para dirigirnos hacia nuestros hogares. Ahora solo me queda el recuerdo de esta aventura y lo más bonito es que no lo viví solo, sino con mis amigos y en especial con Marisol. Y no me equivoco al decir que este es uno de los recuerdos más bonitos que tenemos juntos. ¿Qué nos hizo falta? Conocer a Shakira personalmente y contarle todo lo que habíamos hecho y que habíamos pasado 3 horas en el sanitario con tal de verla. Las locuras que hacemos con los amigos, pero son los recuerdos que se guardan en el corazón. A ver si ustedes también se animan a contarme algo de lo que ustedes hayan vivido con sus amigos. Que el Señor les bendiga, cuídense y pórtense bien. Y a veces uno hace estas locuritas que están mal porque teníamos que haber entrado con nuestro boleto, pero bueno, ya pasó y para la próxima no lo haremos. ¡Gracias!